¿Seguías el señal de las montañas? ¿O alguna de las sombras de la costa que te escribiera al rumbo enmig del todo, infinito de la mar? Tantes millas en el teu inventari, y tan extraña, siempre, siempre extraña. Desconeguda, incalculable. ¿Cómo vas a aprender para descifrar? Desconeguda, incalculable. Desconeguda, incalculable. Desconeguda, incalculable. No vas a aprender para descifrar. Desconeguda, incalculable. Desconeguda, incalculable. De la profundidad De la profundidad De la profundidad Gracias por ver el video.